Música Fica claramente la serie al saludo A Sherby le saca el lugar a De Frey Bastoni Igual ya dirigió Trevisse a Inter y una vez al... La pelota otra vez para Turam y no llegó Lautaro Di Marco Gol El Viguitarián Gol 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 del Inter Miki Lo traemos de nuevo Oh pero que distinguido Entregó para Lautaro Este es Denzel, Denzel, Danfrey Centro Y Tiorro por 1 a 0 A Lautaro para buscar Kiar que sale para tomarlo Gana bien Lautaro Se apoya en Jananoblo Vale para Di Marco Le falta cambiar un poquito Meterme un poco más de intensidad al juego de Loptochique Permitime que te diga esto Queda Sherby El rechazo venía para buscar Lautaro Protege bien la pelota de Lautaro Bien por Kiar Quiere Lautaro Va para Lautaro A ver Toro La tiene el Toro Otra vez con Miki Tarián Varela Bueno Cabeza defensivo La sacaba como podía Reinders Aquí intentando Giroud Alta para buscar Miki Tarián La vuelve para mí ¿Cómo venía Lautaro? En 3 partidos En 4 partidos El récord ¿No? Es de Antonio Angelillo En el 58 Hizo 11 goles En los primeros 4 partidos de un toque Opa Turán metió a Barrera Soltó a Lautaro Va Turán Va Turán Va Turán Va Turán Va Turán Lo cruzateó Pero que no llegaba hasta ahora con peligro El Grunich Tocaba Miki Tarián Lo ponen a correr por aquí a Denfren Qué bien estuvo Lautaro Espera Turán La pelota viene para Marco Denzel Que aparte Denzel estaba en su mitad de la cancha Así que no podía ver offside El Kino salta a Rossonero Escael Claro Corre Lautaro Si le gana puede ser Y le ganó Pero se abrió mucho Keaer que lo marca Lautaro que va Quiere por fuera Le gana Keaer Pelea igual Lautaro La saca Keaer Para mí es para el Milan Sí Y Lautaro por última vez Y también Terzel Danfrey Lautaro Kitariana Otra vez para Lautaro Le corre Di Marco Libre Turán El cambio de frente Largo, largo, largo Para Lautaro Es el bueno el control de Lautaro Mete por el medio Aquí está Miki Tari Lautaro Se acomoda Lautaro Ponía la pelota otra vez para Miki Tarián Venía el lanzamiento Se la quiere llevar Miki Tarián Pero esta va para Lautaro A ver Toro Domina el Toro El Toro adentro o fuera El Toro El Toro Metió 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 Ahí va Miki Tarián Gol 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 del Inter 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 Miki Tarián doblete para el armenio venía para marcar Carlos Augusto dejó la pelota para Lautaro Lautaro que hace la pausa, soltó, que bien hizo puesto por puesto para el saque de mano la quiere Lautaro, saca Tio bueno, falta de Lautaro penal cobró, penal, me parecía al revés mirá, mirá como se queja Teo penal para el Inter, marca el árbitro del partido penal para el Inter no sé si lo van a revisar o no o ya es ya la no, Lugo GOOOOOOOL 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 del Inter, gol del Inter, gol del Inter, gol del Inter allí venía con la pelota justamente Lautaro apagó un pase, no lo hizo así que Lautaro levantó gran centro, gran Aslany con mucha livianidad el equipo 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 el equipo